En ese sentido, es importante en el caso de las encuestas de todos los partidos que la Junta Central Electoral le preste toda la atención para que con la participación de la Junta Central Electoral en todos los partidos, la participación efectiva cumpliendo el mandato de la ley en cuanto a que debe fiscalizarla. Usted sabe que fiscalización implica un seguimiento estricto y hacer también su reglamento. En ese sentido, tiene que fiscalizarla y supervisarla permanentemente, que es lo que manda la ley a que haga la Junta. Y eso podría contribuir a darle más credibilidad al proceso y las encuestadoras tienen que ser encuestadoras acreditadas y también profundamente comprometidas y conscientes de que se la van a jugar y de que el que se equivoque con una encuesta estará dañando todo el proceso y su propia credibilidad. De modo que hacemos... Es un tema muy sensible, doctor. Hacemos ese énfasis, lo subrayamos y decimos que la Junta Central Electoral es responsable de que esas encuestas se hagan con transparencia. Gracias. Gracias.